Bueno, ahora tenemos una entrevista con Patricio O'Haro, rector de la Universidad de Postgrado del Estado. ¿Cómo está, Patricio? Muy buenas tardes desde Perú. Gracias, buenas tardes, Carmen. Un gusto estar con usted. No, un placer, por favor, que nos pueda atender en estos momentos tan difíciles. Estamos actualizando la información, cada minuto está cambiando, están ocurriendo muchísimas cosas paralelamente. Gracias por atendernos. A ver, me gustaría, la primera mirada sobre lo que viene pasando en Ecuador y sobre las medidas que ha tomado Daniel Novoa, ¿quién sabemos de este decreto 111, donde básicamente se ha catalogado a todas esas actividades delictivas, a estas organizaciones criminales como organizaciones terroristas? ¿El primer paso para neutralizarlos, para usted? Gracias. La situación parte de una huida o escapada de la cárcel de alta seguridad de uno de los líderes de las bandas delincuenciales que están operando en el Ecuador desde hace mucho tiempo. Frente a esto, a esta huida, el presidente de la República decretó el estado de excepción y como reacción inmediata, la violencia se produce inusitadamente en diferentes ciudades del país, especialmente en las ciudades portuarias y en las ciudades que están limitando con las salidas hacia el Océano Pacífico. En esta situación, el Ecuador está viviendo una situación tan compleja que en un segundo decreto el presidente de la República ha declarado la guerra interna, es decir, una situación en la que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional deben actuar directamente en contra del crimen internacional organizado que ha declarado también la guerra del Estado ecuatoriano. Este estado de guerra interna deja de ser un estado de conmoción, es decir, la situación que se está viviendo no solamente es de inusitada violencia, sino también de un pánico general en todas las ciudades. En Quito, en donde empiezan a haber algunos actos delincuenciales que potencialmente no están relacionados con los del crimen internacional organizado, empieza, insisto, a ver pánico, las instituciones y los comercios han cerrado sus puertas y la gente retorna de la manera más rápida a sus hogares. Rector, por favor, permíteme, le pido a producción que me ponga el documento del Ministerio de Educación, donde se dan algunas medidas, que eso también hace tan solo algunos minutos. Se han dado algunas disposiciones muy importantes a nivel nacional, también como consecuencia de lo que está ocurriendo en estos momentos. Ahora, también hemos tenido algunas imágenes, Rector, de la Universidad de Guayaquil, saliendo despavoridos, universitarios, estudiantes, producto también de la conmoción, se había informado, se había dicho, había trascendido sobre la salida de todos ellos por la aparición de grupos armados. ¿Qué información se tiene al respecto y cuál es su evaluación también? Bueno, primero, quiero decir que en efecto hay una disposición del Ministerio de Educación que regula la educación preprimaria, primaria y secundaria en el país para que se suspendan las clases en todo el territorio nacional y se trabaje virtualmente, es decir, bajo la modalidad en línea. Las universidades tienen otra dependencia y sobre la base de su autonomía también tienen la recomendación o la exhortación de las instituciones que regulan la educación superior en el país de hacer educación virtual y trabajo virtual también. Teletrabajo. Sin embargo, hay una toma en la Universidad de Guayaquil que, desgraciadamente, puede ser o no puede ser real. Es decir, esas circunstancias están replicándose mucho a través de las redes sociales. Por ejemplo, en Quito hay una operación policial o se transmite una operación policial en las redes en donde un carro antimotines cruza a un vehículo y abre fuego contra varias personas y esas personas son heridas o muertas. Pero ese fue un simulacro firmado hace tres años. Entonces, esto se ha replicado en las redes y, desde luego, provoca pánico, que es lo que los grupos terroristas o los grupos delincuenciales quieren precisamente conseguir. Así es. Totalmente de acuerdo. Porque también lo que se está instalando a través de las redes sociales es esa campaña de miedo. Estamos aquí, en Niños, corroborando cada información, cada imagen, cada video que también llega a nuestra sala de redacción, a nuestro equipo periodístico. Pero lo cierto y lo que sí tenemos que decir es acerca también de los atentados con explosivos, incluso con situaciones o incidentes dentro de las cárceles, de las prisiones, donde se ven, pues, a guías penitenciarios siendo secuestrados por estas bandas delincuenciales. Videos que luego se han corroborado y, efectivamente, se ve a algunos de ellos que están leyendo una proclama, un discurso que les han dado estos delincuentes y que esto, sin lugar a dudas, puede ser el inicio de algo que puede desbordarse. No sé cuál es su perspectiva de las próximas horas en su país y cuál es el mensaje que también le quiere dar la comunidad internacional que esté enganchada en estos momentos con Niños, que nos vende de todos los rincones de América Latina y lo que viene ocurriendo en Ecuador. El Estado ecuatoriano perdió hace mucho tiempo el control soberano en los centros de retención o en las cárceles del país. Y, desde luego, a partir del control que hacen las bandas del crimen internacional organizado y los líderes que están recluidos en esas cárceles, en esos centros penitenciarios, realmente ha provocado también una serie de terror en las ciudades en donde se asientan estos centros penitenciarios. Hubo la toma de rehenes de los guardias penitenciarios y miembros de la Policía Nacional por parte de estas bandas organizadas dentro de los centros penitenciarios. Y, en seis cárceles, exactamente en seis cárceles, se emite un mismo mensaje. Es decir, hay una organización al interior de los centros penitenciarios establecidos por el crimen internacional organizado en donde transmiten coordinadamente y actúan coordinadamente para ejercer su presión sobre el Estado. Insisto que toda esta situación parte de la captura de uno de los líderes, alias Fito, es el líder de una banda criolla llamada Los Choneros y, como reacción inmediata, los miembros de estas organizaciones delictivas que se encuentran en prisión han sido los que han tomado como rehenes a guardias penitenciarios y a miembros de la Policía Nacional amenazándoles con quitarles la vida. También es importante decir que un medio, un canal de televisión fue tomado por ocho personas aparentemente que portaban en sí tolas de fabricación artesanal algo parecido a un taco de dinamita y algo parecido también a una granada que no sabemos si podía o no podía ser cierta. Sin embargo, no ha habido todavía la respuesta del Estado ni de las fuerzas de seguridad del Estado que en estos momentos debería tener la misma contundencia con la que están actuando las organizaciones criminales. Entonces, esa respuesta es la que está esperando el pueblo ecuatoriano. Esa respuesta también está esperando la comunidad internacional porque los ojos del mundo en estos momentos están sobre Ecuador, sobre Daniel Novoa y todas sus acciones que se están encaminando. Importante su participación. Muchas gracias por su comentario aquí en este espacio donde estamos actualizando la información minuto a minuto para toda la región de América Latina. Gracias a Patricio Jaro, rector de la Universidad de Postgrado del Estado. Muy buenas tardes. Gracias a usted.